Y el título de la editorial de hoy tiene dos palabras, es Cristina condenada. Repito, Cristina condenada. Mañana a las 10, Cristina se va a empezar a enfrentar con su propio destino. Porque el juez Julián Ercolini va a dar el primer paso que podría terminar con su condena. Yo les pido por favor, presten atención a mis palabras. Dije condena. Ahora, el término técnico es, le tomará declaración indagatoria. Pero la verdad es que si el magistrado llegó a esta instancia y aceptó el pedido del fiscal Gerardo Policita, hay información de último momento sobre lo que va a hacer Policita también, en un ratito te lo voy a contar. Es porque Ercolini tiene la certeza de que la expresidenta es culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de aprovechar su cargo de jefa de Estado para comandar una organización criminal. Yo les digo la verdad. Este año estuve mucho, muchos días, muchas horas en Comodoro Pi. Y Ercolini no se caracteriza por tomar decisiones intempestivas. Tampoco por firmar pedidos para luego volver sobre sus pasos. Algunos lo acusan de lento, por el ritmo que le impone a sus investigaciones. De hecho, el expediente de asociación ilícita, el primero, se inició en 2008. En 2008 lo inició Lisa Carrió y sus legisladores. Y todavía ese expediente sigue vivito y coleando. Abierto, vivito y coleando. Pero Ercolini es el mismo magistrado que tomó la decisión, y no dudó, de meter preso a Ricardo Jaime. Y desde ese día, el exsecretario de Transporte no volvió a conocer lo que es la libertad. Yo, que sigo la información, no soy infalible, me equivoco, pero que sigo la información, no tengo la más mínima duda. Ercolini va a terminar condenando a Cristina. La va a terminar condenando. La va a considerar jefa de una asociación ilícita organizada para robar fondos del Estado. Ponerlos en el bolsillo del empresario, bueno, empresario. Del amigo de Néstor, el monotributista, el empleado bancario, Lázaro Báez. Y recibir a cambio, un retorno de cientos de millones de pesos en propiedades, dinero en efectivos y otros efectos materiales. Como viene denunciando de manera muy precisa y detallada Margarita Stolviser. Insisto, las pruebas que presentaron los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Maíques en esta causa, que tiene que ver con vialidad, con logra pública de vialidad, son abrumadoras. Por eso el título es Cristina Condenada. Muestran cómo Néstor pensó en esa maniobra con anticipación. Cómo, yo sé que este verbo le gusta mucho a la expresidenta, por eso lo voy a usar, cómo emponderó Néstor y después ella a un empleado de banco y monotributista para sostener esta trama del delito. Cómo se rodeó de una veintena, diecisiete son los que se van a presentar a declaración indagatoria, de funcionarios que sabían dónde estaban los botones del comando del sistema de corrupción. Cómo todos ellos continuaron en sus cargos luego de que Cristina sucediera a su marido. Desde Julio de Vido hasta el primo hermano de Néstor, Carlos Kirchner, que es Carlos Santiago Kirchner. Y muchos otros, ¿no? A mí, como periodista de investigación, me importa un pito que el gobierno de Macri le convenga que Cristina Fernández de Kirchner compita en las próximas elecciones. No me importa nada. A mí, a nosotros, a los que hacemos la cornisa, como periodistas que hacemos nuestro trabajo, nos importa muy poco que Cristina siga teniendo una imagen positiva importante en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, o que su intención de voto, dicen ahora los encuestadores, sea entre el veinticinco y el treinta por ciento. Que sea del cien por ciento. No me importa. A mí, como profesional, me importa un pito que al oficialismo le convenga fragmentar a la oposición, de eso también vamos a hablar con Margarita, junto con Ari, para ganar la elección en la provincia más grande de la Argentina. ¿Qué nos importa a nosotros? Que se condene de manera efectiva a la corrupción. Que se devuelva el dinero que obtuvieron de forma mala vida. Y que sean condenados. Y que vayan presos si la ley sostiene que debe ser así. Nosotros no empezamos con esto hace un ratito. No hacemos porque nos conviene hacer esto ahora. Lo venimos haciendo de 2006. Miren, en 2006 yo empecé a escribir este libro que se llama El Dueño. Y comencé a ser molestado. Perseguido es una palabra grande, pero ponele perseguido. Bueno, acá está Daniel Santoro, otro que fue perseguido. No soy el único. Decenas de periodistas fuimos perseguidos. Y hace mucho tiempo. No ahora. Y seguimos, investigamos. Lo continuamos haciendo. El investigar la corrupción. En 2011, cuando publiqué otro libro, que está por acá, que se llama Él y ella. Mis amigos me decían, vos estás loco, vos vas a publicar un libro. Pero, 2011, la presidenta ganó, en ese año, con el 54% de los votos. Y a quienes denunciamos en este momento, éramos considerados parias, parias periodísticos de los medios. Más allá de que cada cinco minutos pedían nuestras cabezas. A mí, y a muchos periodistas como yo, nunca nos importó el contexto político. Jamás preguntamos a quién le convenía o le venía mejor. Denunciamos, por ejemplo, a Cristóbal López, por primera vez en 2009, con el libro El Dueño. Y lo volvimos a hacer en 2014. Acá está Paulo Oliveto. Fue una de las que presentó la denuncia en base al informe que hicimos acá, en la cornisa. Cuando nadie hablaba, nadie hablaba del Imperio de López. Detectamos que nadie controlaba sus máquinas tragamonedas. Que se controlaba a sí mismo. Y por nuestra denuncia, se abrió una causa ante el juez Rodolfo Canicova Corral. Bueno, él después la cerró en tiempo récord. Y hace poco, después de que la Auditoría General de la Nación presentara una nueva denuncia que ratificaba lo que nosotros decíamos, Paulo Oliveto y otros legisladores volvieron a presentar una denuncia. También denunciamos a Julio Grondona, antes de que muriera. Porque hay algún distraído que dice, ¡Eh! Ustedes son muy machos después de que la gente se muere. A Néstor Kirchner y a Julio Grondona los denunciamos antes de que se murieran. Incluso lo fuimos a buscar a la AFA. Hubo a Maquiavel y le hice una serie de preguntas que Grondona no pudo contestar. Y Grondona, y junto con él, funcionarios públicos y dirigentes, que se beneficiaron con el negocio del fútbol para todos, fueron denunciados. Y la denuncia y la causa está abierta. Y en ese momento no era políticamente correcto. Tampoco era demasiado oportuno. Lo hicimos porque obtuvimos la información y la pusimos en el aire. Este año, a pesar del silencio de la mayoría de los medios, repito, a pesar del silencio de la mayoría de los medios y de muchos de nuestros colegas, revelamos la existencia de una mega denuncia contra Daniel Scioli y sus exfuncionarios. La denominamos la ruta del dinero ese. Recibimos insultos, descalificaciones. Un perrito faldero de Scioli, que ni vale la pena nombrar, empezó a decir, están diciendo cualquier pavada, le dan información podrida, eso es carne podrida, aprendan a hacer periodismo. Bueno, ese señor, a partir de las últimas horas, por lo menos se debería callar la boca. O reconocer que se equivocó. Porque el fiscal Álvaro Garganta acaba de citar a declaración indagatoria a Alberto Pérez y al dueño de la estatua del dragón alado, Walter Carbone, por la información que nosotros dimos acá en las cornizas, por la misma información que te aportamos nosotros hace ya como un mes y medio. Recordalo, mirá. El fiscal ya tiene probado que la jefatura de Gabinete de Ministros retiró 17 millones de pesos de dos cuentas extra presupuestarias. Las facturas de los proveedores resultan inconsistentes para el fiscal. Para una muestra, los comprobantes que verás a continuación son parte de la prueba que está en la causa, en la que se sospecha la estafa y el posible lavado de dinero. Ahora es más fácil tener una piel terza y más joven. Tomá Perlita. Las nuevas cápsulas con ácido hialurónico más colágeno hidrolisado y vitaminas C y E que hidratan, dan firmeza y elasticidad a toda tu piel. Tomá Perlita en cápsulas. Tu piel más joven siempre. ¿Qué van a decir ahora los perritos falderos de Scioli? Que nos insultaron y que nos descalificaron. Y a usted, señor presidente, con todo respeto le digo por la investidura. Usted que recibió a Scioli hace un tiempo en la Quinta de Olivos porque Scioli quería convencerlo de que había una operación en su contra. ¿Qué va a decir ahora? Esto que se descubrió en las últimas horas es el principio de una mega causa que tiene a muchos involucrados. Me gustaría preguntarle al fiscal Garganta si va a ir más arriba o se va a quedar solamente en Alberto Pérez. ¿Por qué es mi obligación como periodista? Y porque vi los papeles. Y porque nosotros vamos a seguir investigando. Nosotros no necesitamos que nos digan que tenemos razón. Lo que necesitamos es seguir haciendo nuestro trabajo. Mostrar lo que está oculto. Lo que poder o el ruido hoy hay un ruido bárbaro con el tema de la citación a Cristina. No te dejan ver. Por ejemplo, el ruido político alrededor de la citación de mañana quizá no deje ver otros presuntos delitos que acaba de detectar Margarita Stolwizer con el asesoramiento de Silvina Martínez. Gracias.